Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El motivo por el cual no había hecho nada, es que por estar grabando estos vídeos, mi cámara se desmadró por lo cual desde este momento estaré usando el locuendo para los vídeos hasta nuevo aviso. Comencemos revisando las alineaciones del partido de Copa MX Cruz Azul contra Atlas. Ahora, revisemos el resumen del encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cruz azul marca por conducto del chuleta, se veía difícil que Atlas reaccionara ya que ni siquiera llegaba a portería. Pero en una de esas en su primera llegada la defensa se equivoca y termina cometiendo penal. Omar Bravo entró al 66 y Héctor Gutiérrez fue expulsado por doble amarilla al 72, por lo cual en ese momento Cruz azul jugó con dos hombres menos. Cruz azul necesitaba ganar para pasar a la siguiente fase con este empate desafortunadamente se queda fuera de la Copa MX. Ahora, revisemos las declaraciones de Memo Vázquez. El esfuerzo fue importante de todos, el deseo era poder ganar y avanzar y la realidad es que no fue así, pero ni hablar, se rescatan cosas importantes. No el ver jugadores que pelearon en una categoría mayor, seguir conociendo al plantel, siguen haciendo cosas importantes para mí. Esta vez no se pudo, punto. Hemos tenido un inicio de torneo complicado por muchas lesiones, por las bajas. Y bueno, lo que hay que ver es para adelante. La verdad que sí, acepto que no calificamos. Si me quieren achecar a mí, lo acepto como venga. Pero creo que el equipo todavía tiene que dar mucho, puede dar más, ¿no? Estamos enfocándonos ahora ya totalmente a la liga y el equipo tiene que dar más. Y bueno, al final haremos el balance, ¿no? Viene la parte importante del torneo, donde el equipo tiene que apretar y buscar sacar la mayor cantidad de puntos empezando por este siguiente partido contra la América. Todos los partidos son importantes porque van en la misma cantidad de puntos, ¿no? Yo sé la importancia que es un clásico y todo, pero ya los jugadores darán el extra en ese momento, como también el otro equipo. Pero la temporada sigue después de este partido, no se acaba ahí. Entonces, nuestro objetivo es calificar que quede. Revisemos, cómo quedó el grupo del azul. ¿Dónde Nesta se quedó con el golet? Por si no lo sabías, Will, ustedes también. Y te voy avisando desde ahorita que este sábado los vamos a destrozar en el azul. En punto de las cinco de la tarde, Cruz Azul estará recibiendo al AME este sábado. Muchos jóvenes tuvieron participación, tuvieron la oportunidad de mostrarse ante el técnico de primera división Tuvieron minutos y yo creo que de todos los torneos, de todas las competiciones, de todos los partidos Creo que se aprende algo, nunca, bueno al menos en lo personal para mí esa palabra no existe Creo que de todo torneo siempre tienes alguna enseñanza, de todo partido siempre tienes algún aprendizaje Creo que eso debe ser lo más importante Ahora hay que enfocarnos que es un clásico, obviamente tenemos que ganar ese clásico Para mejoría del grupo, sobre todo para el funcionamiento que sea mejor Que nos dejamos con más confianza en la cancha y que el grupo pueda salir con la victoria Una rivalidad grande y un partido complicado Afortunadamente yo en el tiempo que tengo en primera división no me ha tocado perder contra el América Eso es algo importante y esperemos que sigamos con esa misma racha Poder seguir ganando el América y hacer una hegemonía Si bien tenemos una racha positiva en contra de ellos creo que hay que tratar de seguir manteniéndola Para poder lograr eso es partido a partido Creo que es un partido muy importante además en buena fecha del torneo para poder llegar de la mejor manera a la parte final Creo que estos partidos no se definen por quien llega mejor Se ha demostrado que a veces un equipo llega mejor que otro y al final de cuentas no es el que gana el partido Creo que América viene haciendo un buen torneo, creo que juega bien Tiene un gran equipo pero creo que en ese partido son 90 minutos que cuando empiece el juego todo puede pasar No porque ellos vengan de un resultado positivo y nosotros de un negativo significa que vamos a perder el encuentro Creo que va a ser un partido muy parejo y creo que la parte mental va a ser muy importante Bueno ahora no se nos ha dado los resultados en casa, estamos conscientes de ello Pero yo creo que lo vemos como una nueva oportunidad para poder revertir esos resultados Y que mejor contra un gran rival como lo es América Bueno hablando del último partido creo que ellos tuvieron mejor funcionamiento Nosotros perdimos el último partido pero nosotros estamos conscientes de que dejamos de hacer cosas contra Tigres Los cuales pues ellos se llevan el resultado a favor Sabemos que nosotros hemos prácticamente todos los partidos mostrando Hemos mostrado mucha solidez la cual pues trataremos de demostrarla en este partido Un muy buen jugador, sabemos que siempre está entre los primeros lugares de goleo Es muy efectivo en eso, pero bueno simplemente sabemos que Chucho no es solamente el americano Sabemos que es un equipo que juega en conjunto muy bien Y simplemente nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar, a estar bien concentrados Y bueno yo creo que va a ser muy importante simplemente enfocarnos en lo que podamos ser nosotros bien coordinados Ansioso y con ganas de que llegue el día sábado porque bueno, más allá de que es un clásico Y a todos les gusta jugar, es una linda medida de cara a lo que va a ser la segunda etapa de la liga Cuando llegué acá ya lo primero me decían que había ganado el América Así que ya uno lo tiene asumido Más allá de que me ha tocado convertir afuera, no acá y ojalá, ojalá se me pueda dar Porque sería lindo convertir mi primer gol y más en un clásico como contra el América Se vive en todo el país, no solo acá en DF sino en todo el país Es un clásico que bueno, que es a más grande escala Parecido más que nada al River Boca, un jugador muy importante para nosotros Porque es un jugador que no solo tiene gol sino tiene esa calidad, esa pausa Que es importante en un equipo, ojalá que pueda estar bien para el fin de semana Después bueno, seguramente Memo decidirá Sería todo de mi parte, gracias